El hombre que había participado enérgicamente en extinguir sus últimos coletazos fue invitado generosamente a colonizar los agrestes territorios adyacentes a Lordran. Varios de esos señores de la guerra humanos, sus ejércitos y sus familias se establecieron en un plácido territorio de grandes praderas, espesas arboledas y vastas colinas, en donde nacían numerosos caudales de agua que venían a confluir en un gran río que, junto a sus ramales y lago, proporcionaba sustento a las fértiles tierras. Cinco eran las familias que llegaron en primera instancia, los fundadores, y cinco se establecieron en el propicio territorio. Se alzaron castillos en las lomas, se cultivaron los ricos terrenos, la caza era abundante y tampoco había escasez de peces. Sin embargo, el preciado metal de las colinas era un bien demasiado codicioso, lo que supuso el inicio de las primeras disputas. Con la llegada de dos familias más, las contiendas se fueron recrudeciendo hasta llegar a la guerra civil, que duraría una decena de años, una época oscura. La mediación del Señor de la Luz Solar y la creación del Consejo de los Siete trajo de vuelta la concordia, la paz y la prosperidad. Todos los condados conformarían una única nación, un único estandarte, Astora, que sería gobernada por el Consejo de los Siete, pues siete eran sus miembros, uno por condado, la cabeza visible de cada familia nobiliaria, normalmente el patriarca o su primogénito. Dentro de la nación, los condados preservaban sus propias leyes y escudo. El Consejo de los Siete únicamente mediaba las disputas entre condados y con otras naciones, las leyes del comercio, la moneda y la gestión de las minas de metal, para garantizar un reparto más ecuánime. Una vez al año, en conmemoración del fin de los años oscuros, de la guerra fraticida, se celebran las populares justas en las que participan, en un ambiente festivo, campeones de cada una de las familias. La rivalidad es máxima, pues el ganador obtenía gran renombre para su condado y el privilegio de organizarlas el próximo año. Además de las justas entre caballeros, en esta celebración se organizaban un sinfín de juegos para todas las edades y condiciones, algunos de ellos de los más disparatados e hilarantes, que podrían hacer desternillarse al más adusto de los nobres. Astora, además de ser una tierra de nobles caballeros y leyendas, era una tierra de renombrados artesanos herreros, un gremio influyente que veneraban a un legendario ser para que les proporcionase temple y excelencia a su acero, el herrero divino. Como no podía ser de otra forma, la blanca vía tenía multitud adeptos en estas tierras, teniendo representación e influencia en cada uno de los condados e incluso en el consejo. Con el paso del tiempo y el debilitamiento de la llama primordial, irrumpió la primera de las calamidades. Tiempo después de un gran terremoto, que hizo temblar los cimientos de la nación, un enjambre de criaturas demoníacas comenzaron a brotar desde las profundas heridas que habían quedado en la tierra. Seres hostiles e implacables, arropados por un manto de fuego y ceniza, comenzaron a devastar el hermoso reino, sin encontrar prácticamente oposición en el acero de Astora. A pesar de los esfuerzos del consejo de los siete, asolaron los condados adyacentes al origen de la invasión. Dicen que, por aquel entonces, el herrero divino acudió al auxilio de sus fieles, presentándose en los sueños de sus seguidores, otorgándoles el conocimiento de imbuir el acero con el don divino. Aquella providencia sería esencial para que Astora resistiese heroicamente al azote demoníaco, hasta que finalmente acudió el señor de la luz solar, junto con sus imponentes caballeros plateados, a liberar a Astora de la plaga y perseguirla hasta las entrañas de la tierra, donde le puso fin. La nación de Astora había logrado sobrevivir al febril asedio, aunque muchas fueron las pérdidas. El coste humano fue altísimo y prácticamente los condados más próximos habían sido arrasados. En el mejor de los casos, sería preciso mucho esfuerzo conjunto y tiempo para recobrar un ápice del antiguo esplandor. A las familias nobles afectadas se les acogió en los condados vecinos, hasta que pudiesen regresar a sus baldías tierras. No, muchas gracias por ver el botón. Ok, ahora sí lo assignments en el botón para hacer el corte.